El gobierno de Filipinas pidió ayuda internacional para restaurar las iglesias dañadas por el terremoto de magnitud 7.2 que causó 159 muertos y 3 millones de damnificados. Las autoridades solicitaron expertos para la restauración de 17 iglesias construidas durante la época colonial española. Un portavoz presidencial señaló que las catedrales de Bohol deben ser reparadas porque la economía de las zonas devastadas depende del ecoturismo. En Laos, equipos de rescate encontraron ocho cadáveres de las 49 personas que murieron en el avión que se estrelló en un río debido al mal tiempo. Uno de los cadáveres se encontró a 20 kilómetros del accidente, donde busos buscan el aparato sumergido. Entre las víctimas estaban siete franceses, seis australianos, un estadounidense y un canadiense. En Japón, más de mil bomberos continúa la búsqueda de 30 desaparecidos por el tifón Wifa que causó la muerte de 18 personas. La mayoría de las víctimas se registraron en una isla al sureste de Tokio, donde 280 viviendas resultaron afectadas por deslizamientos de tierra. En Australia, más de 90 incendios forestales calcinaron 30 viviendas en la localidad de Springwood, al oeste de Sydney. El servicio de bomberos desplegó 500 efectivos en la zona, cinco de ellos hospitalizados por inhalar humo y sufrir quemaduras leves. La temporada de incendios en ese país varía según la zona y las condiciones meteorológicas y comienza generalmente en la primavera boreal hasta mediados del verano. En Francia, miles de personas marcharon contra la repatriación de familias inmigrantes luego de que se conociera el caso de una adolescente de Kosovo que fue expulsada desde ese país junto con sus padres y cinco hermanos tras perder el juicio en el que solicitaban asilo humanitario. La protesta surgió por la forma como realizaron la orden judicial, ya que la joven se encontraba en un viaje escolar cuando fue retirada del autobús. El gobierno francés realizará una investigación sobre la forma como fue manejado el caso.